Lente Regional, noticias y opinión. Es muy grato para mí escuchar las intervenciones de diferentes personas, de asociaciones, de gremios, de juntas de acción comunal y la comunidad en general, hombres y mujeres, pues que me manifiestan el querer que volvamos a tener un liderazgo en el municipio del Doncello, queriendo soñar juntos con lo que venimos desarrollando, que son iniciativas, proyectos y apuestas de desarrollo para mujeres, para nuestros campesinos, para organizaciones sociales. Claro que sí, durante este tiempo, después de dejar el mandato como alcaldesa del municipio del Doncello, seguimos haciendo un trabajo de gran compromiso con nuestra comunidad. Hemos estado aquí siempre, de la mano de la comunidad, tanto urbana como rural, queriendo hacer una incidencia positiva, haciendo gestión de proyectos, tanto a nivel de cooperantes internacionales como del gobierno nacional. Sandra Milena se ha destacado por ser una mujer líder. Después de dejar su administración municipal en Doncello, lideró varios procesos durante la pandemia, sobre todo con comunidades rurales y mujeres. Especialmente ellos son los que resaltan las capacidades de Sandra y esperan que vuelva a ser su mandataria. Bueno, ¿quién es Sandra Milena Lozada? Sandra Milena Lozada es la persona que tiene un poder de convocatoria, que durante los cuatro años de su administración dio a conocer el campesino de nuestra región, aquella persona de la zona rural que era ajena a todos los procesos de la administración y ella los empoderó y pudo hacer participar en esa administración tan importante. Al igual que la mujer, la mujer era muy marginada en este municipio y gracias a su empoderamiento, hoy podemos ver que las mujeres tienen una gran participación en esta reunión y en diferentes áreas de nuestro municipio. Ha creado empresas, ha creado iniciativas y lo más importante, ha sacado a esa mujer que se encontraba oculta, sumisa a un hombre y la ha podido llevar a lo que es hoy en día, una mujer líder. Soy campesino, soy fincario y pertenezco en el momento a dos comités, cauchero y cacotero, pero muy enamorado del cacao, donde soy fundador de este comité, donde empezamos con el final de Wilson Giraldo y la ingeniera Sandra Milena Lozada y ella nos apoyó mucho para formar este comité, donde llevamos 15 años trabajando y luego con Sandra se lanzó a la alcaldía donde no nos equivocamos a apoyarla, dejó unos rastros, dejó unas huellas y hoy en día estamos nuevamente apoyándola para un próximo periodo, si Dios quiere, donde vamos a triunfiar y donde ella va a dejar más huellas, porque el que riega recoge y ella está haciendo las cosas bien y la vamos a apoyar por eso. Bueno, yo conocí a Sandra Milena Lozada Floriano cuando ejerció como alcaldesa del municipio del Doncello en el año 2016-2019. Sandra Milena es una mujer oriunda del municipio del Doncello, sus estudios de básica los cursó acá en el municipio, entiendo que su formación profesional es de Florencia y desde allí pues Sandra tiene ese espacio de reconocimiento, una capacidad de liderazgo como mujer, como persona, como profesional. La actividad de cierre de fin de año convocó a mujeres de todos los sectores del Doncello, también asociaciones, agremiaciones, comités, también niños y jóvenes que están alrededor de estas actividades de fin de año. Con la cámara de Brian Giraldo, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Fabri Texas y Láminas Caquetá se trasladó a su nueva ubicación frente al Colegio La Normal Superior, somos punto de fábrica de Texas Master 1000 y teja arquitectónica, lo mejor de todo, a la medida que usted requiera. Tenemos venta de zinc galvanizado tradicional de la marca Asesco, perfilería para cubierta en calibre 18 y calibre 20, tornillos, amarres y demás, fabricamos caballetes, canales, flanches y ahora servicio de dobladora y cortadora. Somos Fabri Texas y Láminas Caquetá.